¿Qué tal amigos de Mecánica TV? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual estaré respondiendo un comentario de uno de los suscriptores que me preguntaba un tema relacionado a lo que es al sistema de dirección, se llama Heisel Castillo García. Bien amigos, él preguntaba, mi guagua tiene el problema de que cuando giro el volante no devuelve solo, si no lo hago, ahí se queda en lo que es la dirección cuando lo gira. Bien amigos, esta falla es una falla muy común en lo que es el sistema de dirección, ya sea hidráulica, electrónica o mecánica, puede suceder, pero las causas son un poquito, si lo podría decir así, un poquito complicadas de explicarlas, pero eso sí, lo voy a tratar de dejar por lo menos en unos puntos claros para que ustedes sepan qué es lo que está fallando y qué es lo que pueden ustedes hacer en el caso de que tengan un problema similar de que el volante no devuelve solo o que el volante no regresa a su posición, cualquiera de esos, o que cuando ustedes giren, cuando giren el volante, cuando giren el volante, el volante no regresa. Esto puede pasar, por supuesto, por las causas que ahora voy a mencionar y una de ellas es que tenga problemas de lo que es de alineado. Es lo que es en algo conocido como lo que es el ángulo de avance o el ángulo de pivote. Bien, para dejarles por lo menos más claro lo que es este tema, les estaré dejando lo que es en la descripción del video un enlace hacia un artículo en el que se explica por lo menos con mucha claridad lo que es esto del ángulo de avance o el ángulo de pivote. Bien, la otra de las causas que podría hacer es que lo que es el sensor de ángulo de giro esté descalibrado o esté malo. Y la otra que podría también estar causando lo que es esta falla es que lo que es los muñones de dirección se encuentren torcidos. Esto puede pasar, bien, yo por lo menos un amigo me preguntaba y me decía que tenía el mismo problema y normalmente no puede suceder porque no solamente puede suceder esta falla solo porque tenga problemas de alineado. También es bueno, es importante revisar lo que es las piezas mecánicas de funcionamiento de lo que es del vehículo, de lo que es del sistema de la dirección y que, por supuesto, también lo que es los muñones, los famosos muñones que hoy en pantalla, ahorita en pantalla les estarán apareciendo a qué me refiero con los muñones de lo que es de la dirección y que son piezas muy importantes y que, por supuesto, pueden producir una falla tal como esta en el caso de que se encuentren torcidos o de la misma manera que se encuentren, por ejemplo, torcidos lo que es un brazo de lo que es de la dirección. Es muy importante, como les digo, que no se basen solo en lo que es en el alineado. Les recomiendo que lleven su vehículo con un experto y que, por supuesto, les estaré dejando un artículo acerca de lo que es del sensor de ángulo de giro y que, por supuesto, también con respecto a esto del ángulo de avance o el ángulo de pivote para que ustedes, por lo menos, estén un poco más informados y sepan qué es lo que se debe, a qué se refiere con esto del ángulo de avance y el ángulo de pivote y lo que es el sensor de ángulo de giro. En el caso de los muñones, como les digo, sí puede producirse una falla como esta y, por supuesto, si ustedes tienen dudas en lo que es con relación a este tema, me lo pueden dejar en los comentarios, amigos. Y, como les digo, es muy importante que lleven su vehículo con un profesional. No solamente lo lleven a un alineado, sino que, por lo menos, que verifiquen lo que es las piezas mecánicas que incorporen su vehículo y que trabajan con lo que es con el sistema de dirección. Por cualquier caso, también, mayormente, si ustedes han tenido alguna clase de choque, esto puede producirse. Así que, hasta aquí el video, amigos. Si cualquier duda, ustedes me lo dejan en los comentarios.